buenas buenas más de este vídeo era para diciembre no sé si lo recuerdan pero durante el último partido de la liga imperial estuvimos viendo como los rankings de los jugadores y había bastante gente interesada en eso entonces dije que les iba a hacer un vídeo como para que se vieran los mejores jugadores de cada pokemon según los rankings del juego verdad y las personas que tengo agregadas que considero que son la mayoría la mayoría de los de los jugadores del país para que tuviéramos un vídeo que se pudiera actualizar que tal vez cada par de meses o cada seis meses no sé o cada parte importante de los mejores jugadores del juego de costa rica entonces voy a ir paso por paso primero vamos a ir por rangos y luego vamos a ir por pokemon por los good jobs por puntuación y por último racha más larga de victorias y esto básicamente sería con los jugadores de la liga imperial primero y ya después pueden ir agregando más personas más personas del país que tal vez no conozcamos de la comunidad y ahí vamos a ir mejorando la lista por el momento énfasis en que probablemente si usted es de costa rica y no aparece en las listas porque no me ha agregado o porque no jugó la liga imperial o no está la comunidad entonces bueno no tengo forma de saber de su existencia para empezar lo primero es ranking esto es ranking por estos ranking ranking en el ranking mundial donde se encuentra usted al vino y pislini son antiguos compañeros del equipo ninguno juega en el país este me imagino que tampoco debe ser una solicitud random que acepte pero creo que estos tres no están en el país entonces vamos a empezar desde por acá en cuanto ranking yo no estaba de primero me imagino que ti red y miguero perdieron bastantes partidas de noche si estamos jugando juntos estamos rancando juntos entonces por ahí somos los tres con más ranking en este momento mate también juega con nosotros capone capone es de otro país juega con mi equipo de ser reonís pero que pone creo que es chileno y bueno por acá sigue verme en que tiene 1900 ver 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 me sería la siguiente persona en la lista luego tenemos la chelo a Chris en 1748 luego tenemos a Lara y Zeta Flair esto es de hasta curioso porque no he visto a Zeta Flair jugando últimamente y está entre los primeros 10 luego tenemos a Canon CR, Shonen Hero, Lukaku con 1600 puntos y bueno Emerson, el Morex y aquí ya en 1600 yo esperaría que ellas estuvieran en la mayoría tenemos a Obey Megan, Megan tampoco es de Costa Rica, Gabo está jugando con nosotros también pero no tanto Hyuga en 1600, Hulk en 1500, Bossa en 1575 el famosísimo Ichigo en 1574, Absalon también por ahí, Banzuko, tenemos a Peris en 1400, a Dr. Soto en 1400, Dracor en 1400 y bueno yo creo que por aquí ya podríamos pasar a la siguiente lista, tenemos muchos de los Igees por acá en 1400 también si hablamos por equipo en este momento los Rocks con Chelo, Gabo, Tiret y Miguero el equipo con mayor ranking en este momento en el país serían los Rocks ok, luego vamonos por Pokémon empezando por Venasaur y ahí vamos cambiando el primero es Venasaur y sería el Morex el Morex con 377 victorias y 63% Winry lo sigue de cerca Chelo vea que Chelo lo sigue solo necesita algunas victorias más para pasarlo y bueno le sigue Koala pero ya la diferencia de bueno es Koala les da muchas más partidas con menor Winry luego el siguiente tico que veo por acá sería Boo con 102 partidas y luego Mati bueno con 19 entonces yo creo que lo dejamos ya por acá y pasamos al siguiente Pokémon en definitiva el top 3 de Costa Rica sería el Morex Chelo y Koala y con Charizard Charizard Mati sale de primero con 13 partidas luego sale Shonen Hero y Migero con 73 estas dos personas no son del país esto tampoco entonces sería Mati Shonen Hero que es Gio y luego Migero por ahí anda T-Red pero con 11 partidas no siguiente Pokémon es Bulbasaur 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 tenemos a Obey y esto digo bueno Blastwist es lo mismo y esto es verificable porque vimos a Obey jugar muy bien Blastwist en la Liga Imperial de hecho era el MVP de su equipo con ese Pokémon entonces súper justificado yo aparezco de segundo más que todo por el win rate no tanto por la cantidad de partidas porque indiscutiblemente Obey me lleva el doble de partidas lo ha jugado mucho más y yo creo que hasta ahí el Blastwist porque los demás no tienen tantas partidas bueno Gabo 208 partidas eso es un montón Emerson también de Costa Rica 126 luego Zeta Pler con 91 Canon CR y ya por aquí hay más partidas el Maurex también lo jugó un montón luego vamos a Pikachu este si no tengo idea porque por ejemplo yo veo veo un Benazur y pienso en el Maurex veo un Blastwist y puedo pensar en Obey pero con Pikachu no se me viene nadie a la mente de una vez tal vez Lara que lo estuve matando persiguiendolo con Blastwist un día de estos y veamos a ver que hay no sé si esta persona es de Costa Rica Fishi no lo recuerdo si no por ahí por ahí me recuerdan después para para saberme el nombre una vez esta persona tampoco recuerdo si es de Costa Rica si es de Costa Rica sería la el el mejor win rate 74% con 47 partidas eso es bastante respetable Johnnyman es solo alguien del stream yo me lo voy a ver la Binda la Bermen la Chonin Hero pero lo que podemos ver aquí ver aquí es que en realidad no hay como un main Pikachu acá en el país entonces vamos a continuar con con el siguiente con el siguiente yo creo que es importante para cuando se ven esos números ver el número de partidas porque si tiene menos de 100 partidas probablemente no es una información muy muy viable luego Usako no te conozco esta es la otra cuenta de Capone y entonces Ninthels del número 1 del país también tenemos el Mawrex con 54% de win rate y 264 victorias vamos a bajar un poquillo por ahí sale Rowland Mr. Gabox con bastantes partidas 239 pero si igual muy arriba el Mawrex en este caso con Ninthels parece que nadie más lo ha estado jugando en ese nivel Slowbro tenemos Zeta Flair diría que con 45 partidas y 67% de win rate se defiende bastante tenemos a Jeff con 115 partidas indiscutiblemente Jeff compitiendo por el puesto y Verme en 198 partidas luego tenemos a Chiota que está retirado no sé si siquiera entra a ver las diarias pero pero está bastante bien antes de que se dejara de jugar ahora vamos por Gengar yo sé que hubieron muchos main Gengar cuando empezó Pokémon Unite antes del Nerf entonces vamos a ver cómo están los Gengar Mati 11 victorias en este ni te conozco Bindas este estoy casi seguro que es el de Costa Rica 63 partidas 63% de win rate Rocks Gabo qué raro Gabo me sale un montón y siempre con un montón de partidas no sé si es que juega muy pocos Pokémon un montón o de verdad tiene un montón de partidas porque vean que están casi todos los top con 182 victorias con Gengar vean que esto no son partidas jugadas son victorias por allí está Dracor con 82 victorias y 60% Winrich y Chris también en el Gengar luego tenemos Snorlax aquí expectativas expectativas sería como ver a Banzuco por ejemplo que ha estado jugándolo bastante pero nos podemos encontrar varias cosas Obey 307 partidas de Snorlax eso es un montón victorias son victorias son victorias luego internacionales internacionales este es de Costa Rica creo que es Juan Rojas con 114 partidas de Snorlax entonces sería el segundo mejor Snorlax según las estadísticas del juego nuevamente y esto es lo que le estoy diciendo de Gao que me aparecen todas con un montón de victorias entonces creo que ha jugado un montón Gao por ahí bueno ya sale Hyuga pero ya son menos de 50 partidas vamos a continuar Dragonite reciente reciente el Pokémon vamos a ver quien le ha estado poniendo con este Pokémon y tenemos a Mati primero con 80% win rate un montón de win rate pero son solo 20 partidas y luego Miguero con 84 partidas en un Pokémon que no lleva creo que ni un mes entonces es un montón y un 67% win rate indiscutible yo creo que aquí las 20 victorias de Mati no son suficientes contra los 84 Miguero por ese primer puesto luego tenemos a Chelo con 84 y luego tenemos a Lara con 28 con 28 victorias y 66% win rate y ya creo que podríamos dejarlo por ahí y Gardevoir vamos a ver quien juega Gardevoir acá tenemos a Koala del CO2 con 70% win rate y 21 victorias luego tenemos a Mati con 69% de win rate y 29 victorias de realidad muy pocas muy pocas victorias es un Pokémon que no se juega mucho muy específico entonces por ejemplo vean que el que más ha jugado Gardevoir es Bossa con 94 94 victorias y sale bastante abajo en la lista casi no se juega hace poco Garchomp este si se que hay un montón de gente que lo juega y no me sorprendería ver números de abultados como estos Dark Rest no se si será de Costa Rica pero tiene 513 victorias entonces si es de Costa Rica definitivamente definitivamente sería el el mejor Garchomp luego por acá tenemos la línica con 63% de win rate y 60 partidas y don Raúl con 95 partidas ganadas y 56% de win rate luego Lucario acá hay bastantes Lucario buenos en el país entonces esperaría ver a varios aquí en la lista tenemos primero a Tiret con 496 victorias y 56% win rate y luego Banzuko con 457 victorias y el mismo win rate lo que es divertido es que a los dos los basureo por como juegan a veces y aún así son de los mejores que se pueden encontrar acá vamos a buscar a Mati porque es el tercero lucario con el que juego no el cuarto lucario con el que juego porque ese tabler sería el tercer lucario con el que juego 59% win rate y 257 victorias vean vean a headshot creo que está arriba de Mati Mati tiene 56% de win rate y 172 victorias en realidad está bajillo está bajillo Mati pareciera que juega más lucario en lobby que en rank que no lo juega así como como mucho solo me imagino que es la situación luego crosstall tenemos para crosstall el primero sería Dodero esto no lo voy a venir Dodero es el mejor crosstall del país lo que pasa es que cada vez que he jugado con Dodero y siempre que he jugado con Dodero ha jugado el conejo entonces no esperaba que fuera el número uno crosstall del país luego tenemos Dr. Soto Mati Mati en dos cuentas y luego Vermein pero bueno ya suficiente crosstall Grenilla ese es peleado un montón primero primero sale Mati con 15 partidas luego sale Chris creo que este sería porque Mati tiene muy pocas partidas creo que el número uno del país definitivamente es Chris con 262 y 56% de Winrich no hay nadie ni cerca parece bueno Miguel tiene 169 y 52% entonces el mejor Greninja sería Chris vamos a pasar a Talonflame sacó ala del 122 y luego tenemos a Rogue Gaming esto es por winrate más que todo pero vamos a ver quién tendrá como más de 100 partidas Linkas entonces yo creo que le caería a Linkas porque tiene 153 partidas con 52% Winrich Roland entre las dos cuentas y casi que llega a las 100 partidas con Talonflame Silvion Silvion vamos a ver qué nos encontramos por acá tenemos Dachonengiro 18 partidas buen winrate Don Raúl 13 partidas buen winrate headshot 70% winrate con 26 victorias y luego Miguero 80 victorias 64% winrate en realidad le va bastante bien Roland 86 y 62 por ciento me brinqué Absalon 158 partidas con 56 por ciento decidu hay decidu hay estos son extranjeros entonces el primero que sale es doero digo miguero con 17 victorias y 70% winrate luego estoy yo con 64 por ciento winrate y 62 victorias creo que en este si no hay ningún tico con más de 100 victorias al menos no los que tengo por acá luego Sarina o Serena no sé tenemos primero a doctor soto doctor soto con 14 victorias buen winrate luego tenemos la team casi no hay gente casi no casi no hay gente acá con muchas partidas y red bueno ya llega 66 victorias y 55 por ciento vamos a continuar ya pasamos de la mitad ya pasamos de la mitad eso es bueno perez indiscutible el mejor será ahora con 615 victorias con ser ahora entonces lo ha jugado todo lo que se pueda jugar con 55% winrate eso significa que ha jugado más de 1200 partidas con el ser ahora luego tenemos la blastor con 411 victorias y esta persona no estoy seguro que sea costa rica eso es algo que bueno por ahí alguien seguro me va a decir que se me olvidó o que que playaja que se me haya olvidado y bueno yo creo que ya serían esos cinderace eso es algo que también juegan un montón de personas acá entonces vamos a ver chelo sale primero esa fue la primera impresión que yo tuve chelo yo no 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 le tenía nada de fe a chelo porque no dejaba el conejo solo jugaba y se puede ver con 265 victorias de 24 54% win rate luego lukaku con 55% win rate 240 partidas luego por ahí está zeta fler shonen hero esto esto lo vi venir pero bryan tiene 114 victorias con cinderace y 60% win rate eso es un montón de partidas eso es un montón un montón de partidas con el conejo griden vamos a ver quién ha sido el más troll del país eso sí se koala los co2 es el más troll de todo el país luego tenemos a rocks a ti red de los rocks y verme verme es el que más ha trolleado porque ya 84 victorias a ver si alguien más ha jugado un montón eso no no hay muchos jugadores de griden y eso que le regalaron el de goz el de goz el primero igual es capone pero el segundo es vermen con 248 victorias y 58% win rate tenemos a doctor soto con 262 victorias y 56% win rate y hyuga con 249 victorias y 56% win rate creo que en general hay bastantes buenos jugadores de de el de goz en el país me parece muy bueno que digamos los otros pokemon que estamos viendo hay gente y si buena con el pokemon pero no se ve así tantos que pasen de las 100 partidas en cambio tenemos a el de goz y las tres personas que son los tres primeros salen para arriba de 100 partidas todos entonces es muy bueno luego tenemos la kramoran salgo de primero me gustaba más cuando decía 69% win rate el chiste completamente intencionado y 124 victorias el morex tiene 188 victorias con 57% win rate luego tenemos bueno yo creo que ya nadie más ha jugado tanto con el pato bueno tenemos a brian en un tercer lugar con 54% y 101 victorias entonces si hay tres jugadores de acá en el país que han sacado más de 100 victorias con el pato vamos a movernos el famoso pato purific esto está peleado hay demasiados jugadores de wiggly en el país y buenos entonces vamos a ver quién es el que domina freud de los c2 estoy casi seguro que este es de costa rica creo que c2 es un equipo de costa rica entonces a menos de que freud sea el internacional este más el mejor wiggly del país con 640 victorias y 56% win rate luego tenemos la vermen casi con 500 victorias y 53% de win rate tenemos la doctor soto con 303 y 54% de win rate voy a buscar más en los wiggly porque bueno está cosco está bosa porque la vez pasada los jugadores de wiggly que estaban así como top 20 también querían saber en dónde estaban entonces está juan rojas por ahí está t-red con 66% win rate y 36 por 36 victorias está yuga aparece también aparece Lara en general hay muchos muchos jugadores de wiggly en el país que son bastante buenos que podrían en cualquier momento llegar a ese top pero pero el detalle es que a froid no lo van a sacar en ningún momento cercano porque tiene demasiadas victorias con wiggly machamp este no no tengo idea quien juega aquí machamp doctor soto juega machamp al parecer no mucho quien ok yuga yuga que tiene más partidas pero con un rate negativo no hay mucho machamp en el país es una posición que cualquiera si se muerde podría tomar busquemos a blizzy blizzy tenemos la chiota avanzuco con 67% y 39 victorias starbuss del manco team y dark emerson tenemos por ahí mister mind no yo no yo no tengo ni siquiera la licencia de mister main entonces no cuento chris sería el mejor mister main y bueno se tabler de cerca 10 victorias de diferencia ok mister main manos vamos a ver quien juega manos buen doctor soto 77% win rid y 42 victorias no creo que haya alguien cerca porque manos van no es un pokemon jugado ajá no hay nadie cerca indiscutible doctor soto es el mejor manos del país y por último absol minato cr mejor absol del país con 64% win rid y 142 victorias luego tenemos latín con 54% y 145 partidas eso terminaría con los rankings por pokemon luego vamos por las llamitas o los good jobs o como les quieran llamar esto es algo que si he estado tratando de ser el primero siempre y entonces si estoy el primero me gana dos amigos internacionales que tengo pero acá en el país froy está cerca con 3505 y yo estoy en 3571 luego sigue el morex con 3075 y luego t-rex con 3000 koala con 2975 y bueno por ahí van luego esto es anotaciones que tanto anotan este no me parece que sea un ranking representativo de algo más que la cantidad de partidas que lleva igual hay personas que anotan mucho hay promedios altos de anotación pero esto ya es acumulativo de todas las partidas entonces tenemos Albino que jugaba mucho cross y Mr. Soso también son dos main cross entonces al ser estas dos personas main cross creo que esto tiene que ver bastante de hecho Mr. Soso está en el top 10 mundial de cross luego está Pistolini que anota bastante y tiene casi 3.000 partidas entonces con más de 3.000 partidas jugadas esto se debe venir luego bueno vermen estoy yo pero este no es un ranking tan tan representativo de sobre sobre lo demás esto es simplemente quien ha anotado más luego tenemos victorias consecutivas esto es interesante ver esto es interesante de ver y creo que esto está mal ajá ok esto hay diferentes versiones de hecho yo creo que tal vez los demás tienen opciones no este parece que es el único que tiene opciones entonces vamos a ver porque esto es en combate normales en combate normales en combate normales la persona del país que tiene más victorias seguidas es mati con 16 empatado en realidad está empatado Zeta Flair y mati en combates normales y luego está el morex y absinon luego hay un filtro que dice combate clasificatorio entonces la mayor cantidad de victorias consecutivas en el país bueno creo que hay un empate porque bueno estoy yo primero empate con Chris empate con el morex empate con Hyuga empate con Banzuko a que se debe esto que cuando yo tuve 15 victorias seguidas el morex Hyuga y Banzuko también tuvieron 15 victorias seguidas y eso ya fue empate con Chris que al parecer hizo eso solo porque no veo a Shonen Hero en la lista por acá está Shonen Hero con 12 Canon y Migero con 12 también estas 12 victorias de Migero por ahí debería tenerlas también algunos otros rocks porque esas 12 victorias seguidas las tuve con ellos no lo veo aquí a T-Red pero debería estar por aquí en algún lado y en combate rápido ya eso sería lo último que vamos a revisar bindas 96 17 victorias consecutivas en quicks entonces sería el mejor jugador de quicks o al menos el que tiene mayor victoria consecutiva en quicks del país nadie está ni cerca red danny con 10 y ya eso sería bueno más ya con esto termino el pendiente que tenía de hacer el video con todos esos rankings por dicha el video no se hizo dos horas porque pensé que iba a ser larguísimo de hecho saqué dos horas para acomodar esto y luego pensé que tal vez no era necesario por dicho no si lo vieron hasta acá muchísimas gracias si faltó alguien me agrega para que la próxima vez para que la próxima vez puedan estar presentes en el ranking este es el código también si están por ahí en el chat de la comunidad o en youtube me pueden dejar el comentario me dicen hey soy tal persona soy de costa rica te mandé solicitud y ya con eso la próxima vez que se haga esto van a salir en en la lista bueno más muchísimas gracias y hasta luego